buenas boys and girls y bienvenidos a una semana más de tips reviews y mucho más hoy vamos a estar probando qué tal es el micrófono de red dragon el cypher después de esta intro obviamente antes de hacer el testeo como siempre el unboxing el unboxing que todos quieren ver ya tenemos en cámara justamente lo que es este cypher verdad lo que será de red dragon vamos a ver qué nos trae este bichito que nos trae porque si ya podemos igual en ver que aparentemente trae un pop filter que eso es genial vamos a ver realmente qué es lo que trae la caja bueno una vez que está abierta la caja podemos encontrar el manual citó verdad clásico siempre tiene que estar el manual para contarnos las cositas cómo se hacen tenemos el pop filter si no saben lo que es un pop filter por lo general esto al igual que el micrófono que tengo ahora mismo es lo que evita que uno que se escuche mucho las pes entre otras cositas ojo viene con lo que sería un trípode un trípode para poder poner el micrófono esto es para poner el pop filter entonces uno ajusta eso esto acá me gusta que esté integrado me gusta que esté integrado todo el pop filter con el stand entonces no tienes que estar preocupándote por poner en alguna parte que te rompa o algo estilo esto el ojo que lo que sería el brazo del pop filter es bastante bastante móvil o sea está bueno para que uno pueda poner la posición que uno quiera justamente su micrófono y lo que sea el pop filter y por último tenemos el micrófonito verdad que es muy chiquito honestamente muy chiquito así así el tamaño de mi mano prácticamente imagino que esto como ustedes ven acá tienen justamente estos ligamentos para para que no vibre tanto el micrófono para que no tengas cuando uno golpea y demás que no esté vibrando esto ayuda justamente a todo eso entonces uno puede ir poniendo eso acá lo que lo pasa por abajo y ojo el micrófono es yo pensé que era usb pero es con jack directamente y que vamos a vamos a ver qué tal suena este micrófono probablemente a mí me parece que va a estar bastante bueno eso vamos a ver qué tal una vez que pasamos todo el cable lo ponemos ahí abajo y lo ponemos a la altura que queramos y se queda ya este micrófono es un micrófono con condensador pero chicos vamos a probar ahora qué tal si quieren verlo un poquito más de cerca es esto viene con un buen trípode obviamente el loguito de red dragon no es extraíble esta parte a mí esta clase de cosas que no son extraíbles por lo general y creo que sea hasta ahora lo único negativo que estoy viendo en todo esto por lo general me gusta porque qué pasa se me rompe o qué pasa se lastima o pasa algo no puedo intercambiar y esto estoy cada vez siendo más fanático y un poco más exquisito con estas cosas todos los otros micrófonos de red dragon por lo general tienen justamente para sacar y meter el usb esto puede ser un jack también que podrías sacar y meter pero bueno es lo que nos trae y vamos a estar probando ahora qué tal el audio bueno ahora ya tenemos este micrófono conectado honestamente creo yo que no suena mal suena un poco fuerte creo yo pero 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 como siempre les voy a mostrar un poquito algunas cositas que pueden hacer ustedes algunas cosas que pueden arreglar justamente con obs si no quieren pues yo noto que está metiendo mucho ruido por la barra que sale ahora mismo en obs yo voy a mostrarles cómo editar un poquitito cómo arreglar un poquito de estas cosas no soy el mejor con todo lo que tenga que ver el audio pero sí conozco un poco y si me defiendo un poquito así que la vamos a mostrar algunos filtros que le pueden poner a su micrófono para que funcione aún mejor igualmente como les digo me parece que suena bien realmente me sorprende sobre todo porque directamente por el jack entonces funciona muy bien reconocen muy bien el sonido me parece un hermoso micrófono y creo que tendría que ser tal vez hasta mi favorito entre los de entre los de red dragon pero bueno chicos como pueden ver si yo me quedo totalmente callado llega hasta cierto porcentaje lo que sería el ruido que está metiendo este micrófono pero eso se puede solucionar le damos clic a la rodita y vamos a filtros en filtros podemos agregar lo que sería un compresor por ejemplo o un no y supresión si ponemos el compresor podemos ir ajustando justamente esto y fíjense si yo le pongo el si le bajo un poco el output game como se va minimizando ya todo esto pero si quieren le quitamos el compresor y vamos a agregarle un noise supresión este por ejemplo es totalmente automático si respeto ustedes no quieren manejar mucho lo que tenga que ver justamente con oves o con todas estas cosas deja bajar el concepto lo que sería con el cpu en un low quality o lo que sea un good quality verdad pero funciona bastante bien no te sé que realmente ahora si yo me callo ya no entra ningún tipo de sonido estos son dos pasitos pero mega ridículos que pueden ver justamente en oves para poder controlar un poquitito así que no vaya a ser ruido de fondo que esté poco molestando pero bueno mis big virgos ahora volvimos ya al micrófono original que puedo decir del cypher de red dragon realmente es un muy buen micrófono y sobre todo a un costo mínimo que este micrófono está aproximadamente unos 31 dólares en atacado games ya viene con su propio stand ya viene con su pop filter y directamente conectas por el jack de la computadora el único defecto que yo vi como les dije es el hecho de que no sea extraíble ese cable puede ser que usted no les moleste a mí me molesta porque pienso en qué pasa si se rompe y que sería más cómodo de repente tal vez intercambiar pero realmente no es algo que uno diga man esto hace que el micrófono sea una porque definitivamente no lo es porque realmente es un muy buen micrófono y por el costo que tiene parece que es excelente como ustedes vieron con algunos retoques que hicimos en obs más bien un retoque por final tenemos de quitar también el compresor ya quitó totalmente todo el ruido que había de fondo así que realmente está más que genial pero bueno chicos si tienen sus dudas espero que les haya servido un poquitito justamente lo que tenemos que contar sobre este micrófono como siempre no se olviden de darle me gusta de compartir y de suscribirse yo soy anford y nos vemos una próxima semana bye